Al cielo una mirada larga Buscando un poco de tu vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas que esfuman de mis ojos Una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado como un pañuelo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo En cualquier huella te persigo En cualquier huella te persigo Te busco perdidas que se pierden La suerte no vino conmigo Te busco perdida entre sueños Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento de la gente te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo Y no hago más que rebuscar Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos Y no hago más que rebuscar Que no puedo dar contigo Te busco volando en el cielo Y no hago más que rebuscar Te busco volando en el cielo Te busco volando en el cielo